que hay en tus ojos con solos. Siete y dieciséis de la mañana, recuerden que están en sintonía de los noventa y uno punto uno de Radio San Borja en su programa Salud para Todos, todos los sábados a las siete de la mañana. Nosotros damos la bienvenida también al doctor Hamilton García, representante de CISOL, miembro también del Plan Esperanza. Bienvenido, doctor. Muy buenos días a todos tus radioescuchas. En realidad, contento de estar con un grupo selecto de personas como la doctora Rosario Cueva, la señora Cristina Odes y tu persona. Acá me sumo a esta iniciativa, que lo que busca es que tengamos la mejor información para poder prevenir esta enfermedad y sobre todo también saber qué hacer, iríamos, para no tenerla, o sea, hacer una promoción de nuestra vida saludable. Así es, por eso señor, señora, llámenos. Llámenos al 225-3344 y al 224-2363, que aquí están con nosotros nuestros mejores especialistas y tenemos a Cristina Odes, quien nos está contando acerca de su experiencia de luchar diariamente contra el cáncer. Cristina, cuéntanos, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo, bueno, ya no es una niña, es una señorita, tiene 18 años, ella acaba de terminar su primer año de medicina, estudiando medicina mi hija, ¿no? Y estoy feliz con ella, ¿no? Y luchando, como le digo, día a día para salir adelante. Así es, 7 y 18 de la mañana, aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días, ¿cuál es su nombre? María. María, cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Doctora, mi consulta es que a veces siento malestares en mi pecho cada vez que me va a venir el mes y cada vez es más fuerte el dolor, o sea, días antes de que me pase eso me empieza a doler fuerte, fuerte el pecho hasta cuando me muevo, me despierto. Casi siempre es eso en la mañana. Ese dolor lo siento en la mañana. ¿Cuántos años tienes, perdóname? Sí, 22. Ok, doctora. Sí, ¿cómo estás? Mira, el dolor de las mamas es un dolor fisiológico cuando se presenta previa a la menstruación. Esto se debe porque hay una especie de disbalance hormonal. En todas las mujeres cuando vamos a menstruar se incrementan los estrógenos en nuestro organismo. Esto va a producir un aumento de volumen, en algunas se ve mínimo, pero puede aumentar hasta un 30%. Nosotros decimos que las mamas se ponen tumefactas. Para nosotros significa eso hinchadas. Entonces, esta hinchazón es por retención de líquido. Esta retención de líquido produce ciertas molestias, un dolor tipo hincones a veces en los cuadrantes externos que va a disminuir en los días sucesivos cuando empieces a menstruar. No te asustes porque es un dolor fisiológico. La recomendación en este caso es que uses el brasier bien ajustadito, esos tipos topsitos que se usan para hacer deportes, que son fuertes de algodón, que te cogen todo el seno para que tú no tengas estas molestias, no persistas o se puedan hacer dolores crónicos. Así es. Cristina, nos estabas contando, cuéntanos, nos decías, me decías antes que empiece el programa que tú has trabajado anteriormente en un canal de televisión. Yo he trabajado en un medio de comunicación. Mira, Cristina Ores es una mujer trabajadora, luchadora, con muchas ganas de seguir adelante. Cada día es una lucha, ¿verdad, Cristina? Claro que sí. Yo he trabajado en un medio de comunicación prácticamente 20 años en Panamericana. ¿No? Este... Bueno, mucho, como le digo, y tengo muchos amigos, ¿no? Y siempre los trato de frecuentar. Incluso ellos mismos me visitan, ¿no? Este... Y como le digo, es una lucha constante. Las mujeres tenemos que seguir luchando. No debemos dejarnos de vencer. Hay que seguir. Cuando tenemos hijos, tenemos un propósito. Y por uno mismo también, ¿no? Por uno mismo no hay que decaerse. Las mujeres somos valientes. ¿Qué le puedes decir en este momento a la señora que te está escuchando o al señor que te está escuchando que le han diagnosticado cáncer? No tener miedo. No tener miedo. ¿Qué actitud tiene que tener? Claro, no tener miedo positivo porque todos decaemos. Eso sí, nos asustamos porque le digo que no es que no nos asustemos. Nos asustemos porque yo también tuve miedo porque decía, ¿qué iba a pasar con mi hija, no? ¿Qué voy a hacer? Es pequeña. Ella tenía todavía 13 años para afrontar esa situación. Decía, ¿ahora cómo le voy a decir todo lo que tengo que hacer? Porque yo no sabía. Decía, ¿cómo será la quimioterapia? ¿Cómo será la radioterapia? ¿Qué me pasará, no? Ya me habían comentado, se te va a caer el cabello, se te van a caer las pestañas, las cejas. Hay que cambiar tu ritmo de vida, tu comida, tu alimentación, hacer un poco más de ejercicios. Y decía, ¿cómo afrontar todo esto? Pero como les digo, la familia es muy importante. La familia es el apoyo en base para todas nosotros. Así es, 7 y 21 de la mañana. Aló, buenos días. Sí, buenos días, señorita. Sí, señora, ¿cuál es su nombre? La señora Aurealuz Pérez de Ordeboso. ¿Cómo está, señora Aurealuz? Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? La señorita, yo tenía un dolor en el pecho y me fui al médico y me dijeron que parece que hay un pequeño mioma, ¿no? Entonces me han mandado para sacar una cita en ginecología. Y como usted sabe que en el seguro es bien difícil. Estoy esperando la cita y hasta ahora no me dan. Entonces más o menos quiero saber cómo sería el cito. ¿No será algo malo lo que yo tengo? A ver, doctor Hamilton. Sí, primero recordarle a nuestra oyente que nos estás pidiendo un apoyo que el Seguro Social de Salud tiene un convenio con el Sistema Metropolitano de la Solidaridad con CISOL. Si usted está demorándose en hacerse sus atenciones le recomendamos que se acerque a CISOL que está en Surquillo. Es uno de ellos, diríamos, que a usted le convendría y tiene todas las especialidades y los médicos están a la orden para poder darle la atención. Pero es importante también recordar que tiene que pedir su hoja de referencia, señora. Vaya a su centro médico, a su doctor habitual y pida su transferencia a CISOL y usted se puede atender en CISOL. Aló, buenos días, 7 y 23 de la mañana. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, ¿cuál es su nombre? Patricia. Señora Patricia, ¿cuál es su consulta? Buenos días, mire, yo tengo un bultito en el pecho y la verdad no tengo muchos recursos económicos. Yo quisiera preguntarle a usted dónde es que pueda acudir y me puedan atender porque hacerse todos esos tipos de estudios es muy costoso y en estos momentos yo no cuento con tanto dinero. ¿Cuántos años tiene? 28. 28. Mira, Patricia, es importante que ese bultito sea identificado. Generalmente las personas, las mujeres, cuando tenemos bultitos en diferentes edades, podemos orientar más o menos de lo que se trata. Generalmente una niña entre 15, 25 años, cuando le sale un bultito definido, la primera posibilidad es que sea un tumor netamente benigno que nosotros lo llamamos fibra de nomas. Entre 25, 30, 35, cuando estos bultitos aparecen y duelen, la primera posibilidad es que podría ser quiste, o sea, es una bolita con agua. Pasados los 35 años o 40, siempre cuando aparece un bultito, nosotros tenemos que pensar en que podría ser un cáncer hasta que no demostremos lo contrario. Esto te lo digo para que no haya una alarma a veces exagerada, pero sí es importante que toda mujer cuando le aparece un bultito debe acudir a un especialista para que se haga una evaluación y determinar si es un bultito simplemente producto de la edad o que aparece y desaparece por una alteración fisiológica. Y yo te sugiero, estás hablando de escasos recursos, puedes ir a los hospitales, como ya había mencionado el doctor Hamilton, de la solidaridad. Hay atención que cuesta nueve soles y que podrías tú acceder fácilmente a un especialista en mamas y que pueda darte una orientación y tú puedas estar tranquila. Bien, este 4 de febrero es el Día Mundial del Cáncer y nosotros hemos invitado al señor Diego Venegas, miembro, al doctor Diego Venegas, miembro de la presidencia del Plan Esperanza. Buenos días, doctor. Bienvenido a Salud para Todos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos pues conmemorando un año más del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer y este 4 de febrero desde la Comisión Sectorial del Plan Esperanza que está integrada por representantes del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social, del Sistema de Solidaridad, las Fuerzas Armadas. Es un esfuerzo de unidad nacional en los diferentes subsectores de salud para hacer lucha, para hacer frente común contra esta enfermedad. ¿Quiénes son los que se benefician con el Plan Esperanza, doctor? Bien, el Plan Esperanza tiene acciones preventivas promocionales cuyo beneficio es para toda la población en general. Y estamos ahorita desarrollando un mecanismo que se llama el tamizaje universal. Es decir, el derecho a que todo peruano pueda realizarse un despistaje de cáncer sin pagar absolutamente nada. Y esto puede acudir a cualquier establecimiento y poder desarrollarlo. Los mecanismos los tenemos en marcha y esto debe ponerse en práctica antes del primer semestre de este año. Y bueno, además de esto, estamos buscando el acercamiento de los servicios a la población. Se ha puesto en marcha desde el mes de agosto el tamizaje itinerante a través de una unidad móvil y se va a expandir esto a nivel nacional a finales de marzo de este año. En lo que usualmente ocurre es que las personas no acuden a hacer un despistaje porque, bueno, están trabajando, tienen que ir a los chicos al colegio. Entonces, lo que se busca es ir a los lugares donde la gente no va a los establecimientos. Los parques, a las plazas, a los colegios, a los mercados. Así es, muy bien. Y es ahí donde se hagan. Entonces, 7 y 27 de la mañana nosotros tenemos una llamada pero nos vamos a una pausa. Retornamos.